Sí, es un cometa, como muchos de los cometas que se acercan año tras año a nuestro planeta. Este en particular tiene, digamos, la particularidad de que se presupone, se cree que va a ser visible a simple vista. Estamos hablando del cometa Atlas, A3, descubierto el año pasado, en febrero del 2023, simultáneamente por dos observatorios astronómicos, justamente el Atlas en Sudáfrica, que lleva el nombre del cometa, y también en China, en Xochitlán, traducido a ese observatorio de montaña púrpura, así que este cometa tiene esos dos nombres, ¿no? Atlas, Xochitlán también, o comúnmente llamado A3, que es un cometa que proviene de la nube de Oort. La nube de Oort es una capa, una nube esférica que recubre nuestro sistema solar, es decir, que están los confines del sistema solar, trata de comienzos del sistema solar cuando se está formando, y se supone que la mayoría de los cometas de periodo largo provienen de esta nube, llamada nube de Oort. Y bueno, es así que, cuando se lo descubrió este cometa, tenía un brillo, una magnitud de 18 puntos, y actualmente, según los reportes de julio, está en una magnitud 9 a 10. Recordemos que, para que sea visible a simple vista, tiene que superar, bajando en numeración sería, ¿no? Tiene que superar los 6 puntos de magnitud, para que sea visible a simple vista, se supone que este cometa va a tener una magnitud de 4, es decir, que se va a poder observar perfectamente a simple vista, siempre y cuando, siempre y cuando resista su acercamiento al Sol, porque de eso se trata, recordemos que un cometa, es el material que tiene, es hielo, roca, es decir, también se le denomina como nieve sucia. Sí. Cuando uno, cuando nieva, vieron que uno hace esas bolas de nieve, y a veces, a veces alza también pedazo de material, desde el piso, digamos, del suelo, eso se llama nieve sucia, bueno, ese es un cometa, que por lo general, es atraído por la fuerza gravitatoria del Sol, y cuando se da acercando al Sol, todo el material que se defiende, forma esa cola llamativa de iones, tan bonita para observar, pero puede suceder, esto es lo imprevisible de los cometas, puede suceder que flote en su camino, que no resista la cercanía al Sol, y, bueno, acabe, digamos, así el cometa. Por el momento, se ve que es un cometa saludable, ya vemos, ve así, que está recibiendo su acercamiento al Sol, y va a tener su periodio, es decir, el máximo acercamiento al Sol, el 27 de septiembre, y el máximo punto de acercamiento a la Tierra va a ser el 12 de octubre de este año, a partir de ahí, aproximadamente, vamos a comenzar a poder observarlo a simple vista, después de que pase por detrás del Sol, digamos, y ahí vamos a saber si existió o no su cercanía al Sol. Para acá, para nuestra provincia, para Jujuy, va a ser visible, como siempre, en los cometas hacia el oeste, a muy baja altura, estamos hablando de 21 grados de altura, de altitud, aproximadamente el 24 de octubre de este año, con una magnitud de 4 a 7 puntos, o sea, al límite de la observación a simple vista, ¿no? ¿En una zona en particular de la provincia se va a poder ver mejor? Y bueno, como estamos hablando de una altura, de un grados, siempre es mejor tener un horizonte libre de este estado, de objetos, de montaña, en este caso, sí, siempre recomendamos la zona de la cuna, Abrapampa también, en donde no haya, primero, contaminación lumínica, y tampoco haya objetos, digamos, que interfieran como árboles, cosas por el estilo, porque si estamos hablando a 21 grados, esto es como un puño sobre otro puño hacia el horizonte, esos son 20 grados, un puño cerrado hacia el horizonte son 10 grados, otro puño encima de otro puño son los 20 grados, o 21 grados, a los que lo vamos a estar observando en este cometa, a la derecha de Venus, que se está observando actualmente, hacia el oeste, ¿no?